Israel Méndez, profesional del Club Jalapa de Golf, se ha ubicado entre los mejores del circuito mexicano de la disciplina, además de que habló de los próximos eventos en los que tomará parte defendiendo los colores de la institución ante los mejores de nuestro país. Bueno, lo mejor que me fue el año pasado fue un segundo lugar en Valle de Bravo, en el Club de Golf Rancho Abándaro. Ahí quedamos en segundo, en ese año tuvimos un sexto lugar también en Las Ventanas, en Guanajuato, doceavos, décimos, veinteavos, veintidósavos, pero lo mejor es un segundo lugar el año pasado. En el circuito mexicano de golf se dan cita a los mejores golfistas del país y se desarrolla en diferentes etapas y en la misma cantidad de clubes de México. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. El circuito mexicano de golf